El amor es que para siempre, porque por más que ande high Lloro por la night, nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, sintiéndome dry Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo, vaso con hielo, me desvelo Pensándote, creo que vuelo, es un solo sueño Estoy en el suelo, llorándote Solo quería ese poco, pa' poder sentirme plena Sin ti yo me descoloco, ven alivia toda mi pena Ven, ven, calma mi dolor, sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor, estás tan ausente Ten, ten, to mi corazón, pa' que te encuentres Solo dame, porque por más que ande high Lloro por la night, nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, sintiéndome dry El amor es que para siempre, porque por más que ande high Lloro por la night El amor es que para siempre, porque por más que ande high